Y en estos momentos acabamos de consignar una comunicación acá en la Embajada de Rusia en Caracas dirigida al señor Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa. En atención a recordar el artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que la no intervención en los asuntos internos, también en cuanto al artículo 187 que destaca que autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjero en el país es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional. Además, en esta comunicación hemos recordado un convenio de la CELAT, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe donde decreta que América Latina y el Caribe como zona de paz basada en el respeto a los principios y normas del derecho internacional. También es prudente recordar el Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y aquí hemos observado en los últimos días el revuelo que se ha ocasionado la llegada al país de dos turbos, de dos aviones Tuk 160 que son bombarderos y definitivamente nosotros ante una situación como esa tenemos que rechazar y decir que el territorio de Venezuela se respeta. Nosotros no podemos permitir los ciudadanos venezolanos que se convierta a Venezuela en una zona de beligerancia, en una zona de provocación y mucho menos de base militar de ninguna especie. Por tal motivo, si algún llamado hacemos es para que pongamos la solución a esta tragedia social y humanitaria que estamos viviendo.